La Lucha Libre se toma una exposición del artista Ismael Olivares, alias Amra. En esta, se muestra su amor por el cine y las películas del mítico luchador El Santo. Olivares señaló que para estas poco habituales escenas con luchadores, ocupó a dos personajes inventados por él, Tornado y Tiburón, con máscaras blanca y negra respectivamente semejantes al Yin Yang o el equilibrio entre el bien y el mal. Sin embargo, figuras tan emblemáticas como El Santo, Huracán Ramírez, Atlantis, Kanek o Dr. Wagner forman también parte de la muestra, pero en imágenes un poco menos polémicas. En ellas se les ve el torso desnudo cubierto de grandes tatuajes como la Virgen de Guadalupe, Jesucristo, enfermeras sexys, dragones, águilas y motivos prehispánicos. Olivares indicó que a los luchadores... Siempre están acostumbrados a que alguien les haga un retrato, les haga un retrato, pero la foto típica sacada de la revista y tal cual es, y pues únicamente dando a destacar la máscara.